¿A quién le creemos? ¿A Loret de Mola y Margarita Zavala? ¿O a las madres y padres de guardería ABC? Ya escuchamos a los corruptos, ahora escuchemos a las víctimas. El día de hoy se basarán en la investigación que hizo en aquel entonces el ministro Arturo Saldívar, en los que sí se involucraban a funcionarios de alto nivel. Esperemos que esto sea verdad, porque ahí sí ya tendríamos a un Abel Murrieta, tendríamos un Eduardo Burge, tendríamos a un fallecido Molinar Orcasita, tendríamos a una serie de funcionarios de alto nivel que quedaron fuera de las investigaciones. Tendríamos a los cuatro dueños de las guarderías, dos de ellos fueron exonerados, uno de ellos es la prima directa de Margarita Zavala. ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC!